Así que aquí tienen la blusita, así es, totalmente blanca, y luego adentro también, redada en la blusita, le metí esta otra para no maltratarla, esto también Tommy, miren, Crossbody, por $18.99, y esta mis amigas la agarran en la tienda del Tommy por $88 dólares, ¿cómo la ven? Miren, y en lo regular, una bolsita aquí, trae su carterita aquí dentro, para la parte de enfrente, y luego su cierrecito regular, que trae lo normal de una Tommy aquí adentro, esta no creo que le voy a sacar el relleno, porque no quiero que se maltrate para nada, como si algo sí quisiera que se maltratara, ¿verdad? Esta no, otra sí, a ver, vamos a ponerla para acá, y adentro también le metí todas estas otras blusitas, esta es una adidas en negro, nada más que ya ven que en mi cámara les digo que no se aprecia bien lo negro, negro, es negro, negro con blanco, por $10.99, una de mujer, y luego está esta Calvin Klein también, igual que la blanca, pero en doradito con verde olivo, por $12.99, de mujer, otra de mujer, que sería esta Michael Kors, miren, en todo negro, con sus letras doradotas ahí enfrente, $19.99, alguien me preguntó, yo traía una así el otro día y me preguntaron que cuánto me costó, la mía estaba rebajada, así que la agarré como por $12, pero usualmente lo que cuestan las Michael Kors como $20, miren, esta, otra Calvin Klein, esta está por $14.99, como pueden ver, como pueden ver, preciosa la blusita, y otra bolsa, que también ya la llené con cositas, miren, esta, ¿qué trae? Trae un puño de cosas dentro, esta es una tote grandotota Tommy Hilfiger, miren, así es, esta la encuentro en la tienda del Tommy por $118 dólares, y en la Ross estaba por el bajo precio de $22.99, como ven, como ven, dentro de ella está esta Tommy, esta es una crossbody, pero miren, esto tiene doble cierre, miren nada más, así es, como que tienen los loguitos de la T y la H mucho más pequeñitos que lo que siempre miro, pues, usualmente en las bolsas del Tommy, $78 en la tienda del Tommy, y $16.99 en la Ross, miren, luego así trae sus cierrecitos, enseguida, vemos esta otra Tommy, esta ya han mirado muchísimos, ¿ven qué es la diferencia de esta a esta? Es lo que les digo, miren, ven como esta está más chiquita, y estas están más grandes, así que le da un look diferente, miren, trae su carterita también, esta $78 en la tienda del Tommy, esta es una Calvin Klein, miren nada más, en negro, con su cierre aquí enfrente, y luego su otro cierre aquí en la parte de, de enfrente, otra vez, $39.99 por esta, súper el precio, por $138 en la Calvin Klein, miren, nada más que como les digo, como esta no se maltrate, es como lonita, ya les saqué el rellenito, ya la tengo lista para empacarla, y creo que ya es todo de lo que venía aquí en esta bolsita, otra bolsita, miren, esta es una Calvin Klein, también en rojo, bellísimo este rojo, me encanta, $49.99 por esta, es como de lonita también, algo así, a ver, vamos a ver qué le metí en esta, en esta trae un vasito para el papi, miren, para el cafecito, $4.99, y ya saben cómo aprecio a uno eso, cómo aprecio yo los vasitos, con eso de que los pierdo cada rato, no los pierdo, los dejo en el carro, a ver, está este, miren, se llevaron otro regalito para el papá, miren, este suéter, este es US Polo, este mis amigas, está por $19, ¿cómo se los enseño? $19.99, pero miren, idéntico al otro, con su cierre de la parte de enfrente, y súper calientito, y suavecito, este se lo va a disfrutar bien rico el papá, porque son, no sé, está súper comodito, miren, el de afuera es como un colorcito gris azulito, qué bonito, ¿verdad? que se preocupan por sus papás, a ver, este también, se llevaron, suavecita la tela, este está por $21.99, y es un Calvin Klein, miren, con su cierre en la parte de enfrente, porque parece que a todos les encantan esos, y parece que aquí trae, miren, en la mano, en el brazo, trae todo el logo de Calvin Klein, también, este suetercito, Puma, miren, muy bonito, me encanta el color, miren, estos colores, no sé por qué siento, como que le sacan a uno, el color que tiene uno, lo hacen mirar a uno más, más chapeteadito, $24.99 por este, uy, ahí está, muy precioso, por eso es que me gusta ese color, porque siento que le saca a uno más el color de la, la cara, miren, esta Yes también, como les digo, de charol, miren qué belleza, qué hermosura, $34.99 por esta, y de adentro, nada más es así, miren, trae sus cositas de Yes, su relleno, a ver, déjenle, reviso acá de este lado, ando buscando a ver si trae la bolsa para el polvo, pero no, no, no la miro, si no lo hubiera enredado, pues en ella, pero pues bueno, aquí está, y aquí trae sus, loguitos estos, ahí dice Yes, miren, muy bonitos, estas van a ir enredaditas, yo creo como en un suetercito, en algo así, para que no se me vayan a maltratar, aquí está esta cosmetiquera, miren, nada más, la vez pasada que dije yo, maquillera, $68, y esta está por $16.99, pero $68, en la tienda del Tommy, miren nada más, tómale, que te vamos a dar $68, nada más te vamos a dar, $16.99, está tan bonita, me lo saltó esto también, aquí está otra, bolsita llena de cosas, esta trae un reloj, Anne Klein, dentro de ella, y esta está por $19.99, miren, miren qué belleza, déjenme, salgo de la cámara, para que se pueda enfocar bien, en el relojito, precioso, verdad, bueno, pienso yo, aquí está un Juicy Couture, miren nada más, este está por $14.99, déjenme, quito otra vez de la cámara, para que se enfoque bien ahí, belleza de reloj, y súper baratos, se llevaron, este, es un, ah, lo volví al revés, para que no se fuera a maltratar la parte de adentro, un Calvin Klein, es un chalequito, miren, dicen que esta, ya ven cómo se siente así, como que tiene airecito dentro, que eso lo mantiene uno calientito, está, pues diseñado, para mantenerlo calientito, dentro de esas bombitas de aire, $29.99 por este, miren, y este lo encuentran por $79 dólares, en la Calvin Klein, pero miren, así es, y luego así de la parte de atrás, aquí está una bolsa Calvin Klein, también, que está preciosa, esta la encuentran por $198 dólares, en la tienda, y aquí está en la Ross, por sólo $59.99, como ven, miren, y así es de la parte de adentro, de la parte de atrás, tiene una bolsita aquí, pero como pueden ver, preciosa, hermosa, una Nine West, miren, desde que miré esta, me ha gustado a mí, pero, no sé por qué no la he comprado, pues ha de ser por coda, ¿no? No se crean, no, porque tengo vueltas ahí, me quiero, quiero caberme esas que tengo ahí, $17.99, y miren, trae un compartimento, que está perfecta, está hermosa esta bolsa, creo que, a lo mejor sí me la voy a comprar, me encanta, lo negro con blanco, y esta, mis amigas, la encuentran en la Nine West, por $60, y en la Ross, por sólo $17.99, pero miren, con correa ajustable, no sé, díganme ustedes, si les gusta esta bolsa, a mí me encantó, desde el principio, y todavía la estoy pensando, pero creo que sí la voy a comprar, aquí está una Guess, que se está volando la barda, la Guess, con los nuevos colores, que están sacando tan preciosos, esta, mis amigas, está por $29.99, y es doble cierre, pero miren, cómo tienen sus cadenitas ahí, y luego de ahí la correa, la correa esta no se ajusta, así que para qué, para que sepan, es lo que les digo de lo rojo, miren, me estaba pidiendo mucho, una bolsita en rojo, esta que trae aquí dentro, nada más es así, pero Guess en rojo, andaba buscando como las grandes, que ya hemos mirado antes, cuadradita, esta está por $29.99, si son verdad, $29.99, otra cosmetiquera, y sigo queriendo decirlo mal, ay no, esta es una náutica, de dos, un set de dos, estas mis amigas, están por solo $10.99, y a lo que escucho, la náutica se vende muchísimo, o se vende pues muy bien, otra bolsita, a ver, esta mis amigas, es una Michael Kors, miren, así es, tiene una bolsita aquí, en la parte de atrás, lo regular por dentro, esta está por $99.99, y, dentro de ella, llevo una bolsita, Ross Body, Tommy Hilfiger, esta está por el bajo precio, de $16.99, doble cierre, miren, tiene un compartimento aquí, uno aquí, y luego el otro acá, muy buen precio, para tener pues, esos compartimentos, otra Tommy Hilfiger, esta es de $15.99, miren, la encuentran en la Tommy, por $78, y esta es correa ajustable, me encanta, cuando se pueden ajustar, las correas, porque siento como que, pues, si le queda uno muy larga, la ajusta, si no, pues, así la deja, verdad, pero me encanta, que sean ajustables, miren esta, me encanta esta parte, de aquí de enfrente, y creo que, eso era lo que ella andaba buscando, a ver, donde está el precio, aquí hay un precio, que dice que es de $78, pero, no encuentro, el precio de la Ross, vamos a ponerla aquí, a ver si la encuentro, pero casi siempre, están del mismo precio, a esta, que era esta, $15.99, miren, aquí está otra, esta es de $15.99, y la encuentra uno, en el Tommy, por $78, si son $78, pequeñita, crossbody, como buscan, verdad, estas marcas, una Tommy, en azul marino, por $15.99, esta, un cierrecito aquí, y luego el cierre grande, en la parte de arriba, miren, así es como se ve, otra Tommy, pero esta Tommy, es un color diferente, lo que no se mira, casi a diario, pues, $18.99, por esta, y $88, en la tienda del Tommy, miren, esta trae su carterita, aquí dentro, y luego, su bolsa regular aquí, pero también, está preciosa, me encanta el color, ustedes saben, que todo lo que tenga, ese color, ah, miren, me va a encantar, lo rosadito, esta es la bolsita, la dust bag, o la bolsa para el polvo, de la Michael Kors, así que yo creo, ahí la voy a envolver, en esta, para que no se nos vaya, a maltratar, ya casi llegamos, al final, de esta compra, y está, este, suéter, D, KNY, o Dona Karan, este, mis amigas, es como un color lilita, rosadito, $19.99, por él, miren, precioso el suéter, y tiene unas linitas, aquí al lado, y luego, esta, cosmetiquera, ay Dios mío, esta cosmetiquera, de unicornio, de unicornio, está, está tan bonita, verdad, tiene una bolsita, aquí dentro, miren, una, y luego otra, un corazoncito, por la parte de atrás, por $14.99, esta, está preciosita, preciosa, preciosa, me encantó, esta también, aquí adentro, traigo una, yes, esta yes, tiene sus cadenitas, su correa ajustable, miren, veanlo, veanle, se abre de aquí, de la parte de enfrente, es un compartimento, a ver, cómo se abre este, ah no, y aquí tiene, no le voy a, no la voy a abrir, para no mover el papelito, pero aquí tiene un cierre, en esta sección, miren nada más, pero preciosa, esta está por $29.99, la bolsita, a esta persona, le gustaba lo floreadito, también igual que a mí, y luego, está esta cosmetiquera, miren, esta es así, y trae esta cosa, que lo acompaña también, nada más que yo, le saqué el papelito, por dentro, y luego metí esta aquí dentro, para ahorrar espacio, ya que vayamos a empacar todo, esta está por $68, en la tienda del Tommy, pero en la Ross, la tienen por solo $19.99, pero está grande, en esta sí, van a poder echar todo el maquillaje, que tienen, en esta compra, nos gastamos un total, de $1,291,86, este es el total, de esta comprita, y esta comprita, se va a ir en una caja, de 22, por 22, por 22, que viene siendo, de $225, así que más o menos, hagan sus cuentas, de cuánto, es lo que se van a venir gastando, pues en sus compras, para que más o menos, pues se den una idea, especialmente las que son revendedoras, para que se den una idea, de cuánto más o menos, va a ser su gasto, completamente de todo, y luego ya, pues si gustan ir de compras, ya saben, toda la información, está en la cajita de descripción, y búsquenme por el whatsapp, el whatsapp, búsquenme por el whatsapp, al 623, 332-9674, gracias por haberme acompañado, besitos a todos, adiós amigas, y amigos.